Tras posponer su boda en dos ocasiones, por fin Alex Fernández Jr. y Alexi Hernández se casaron en Guadalajara este fin de semana. Alex Fernández Jr. y su novia Alexi Hernández firmaron su amor ante Dios. El gran ausente y el más extrañado fue el fallecido Vicente Fernández. Él siempre nos acompaña, yo siempre estoy seguro que me acompaña para todos lados y pues bueno, espero que esté aquí con nosotros y también merece su bendición desde ahí arriba. Yo creo que le hubiera encantado mucho tener una relación muy cercana con Alex, como lo saben, entonces si por algo habíamos pospuesto la boda de Alex, era precisamente para que estuviera mi padre, pero pues se hizo lo posible, no se pudo. Era difícil estar sin mi papá y después de todo el tiempo que duró tan malito, al final hasta nosotros pedíamos que ya se lo llevara. Sí, es muy emotivo. Ah, triste. Es como que es que la diga. Mejor ni me pregunto. Alex Fernández decidió llevar unos objetos de su abuelo para sentirlo aún más cercano y presente. La pistola que trae se la regaló mi papá, el traje de charro se lo regaló él. Quería llevar un reloj que le dio su abuelo. La dinastía Fernández se mostró orgullosa de que la familia siga creciendo en esta unión matrimonial. Estoy feliz por él porque su felicidad siempre va a ser la mía. ¿Que si le vamos a cantar? Le vas a cantar en la noche a los niños. No, ya no tenían dinero ni para la fiesta, imagínate. Bueno, es que yo estuve desde la primera medida de vestido. Estoy feliz de verlos tan felices y les deseo lo mejor. Quien no podía faltar era Mía, hija de Alex Fernández y Alexi Hernández, quien entró a la iglesia en una carriola con flores blancas, que por cierto, tras un descuido, por poco y se cae. El enlace matrimonial fue oficiado por el sacerdote Juan Pedro Oriol, mismo que fue el encargado de informarles a los padres de Alex Fernández que no podían comulgar debido a que estaban divorciados. Y así reaccionaron ante la noticia Alejandro Fernández y América Guinart. Entre los invitados destacó el gallo Elizalde. Al terminar la boda, siguió la fiesta, donde los novios bailaron el vals, Alexia lanzó el ramo a sus invitadas y Alex Fernández hizo el ritual de quitarle la liga a la novia. Entre los invitados famosos destacaron el ex Miss Universo Tapatía Jimena Navarrete y su esposo Juan Carlos, el actor René Strickler y el cantante Mario Sandoval. Al día siguiente, la familia se reunió en el rancho de los Tres Potrillos, donde al ritmo del norteño banda comieron carne asada y disfrutaron de la torna boda. Con imágenes de Roberto Hernández, desde Guadalajara, para Venga la Alegría, Kevin Casillas.